enfermedades. Conoció Teoma, hoy en día está mejorando su economía, tiene más tiempo para su familia y está bien de salud. Y de verdad quisiera, voy a dar pase a una gran mujer para que nos pueda compartir el plan de pago. Quiero que se pongan de pie todos y le recibamos con fuerte, fuerte aplauso a nuestra gran líder, Reina Villanueva. Hola, 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 muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tomen asiento por favor. Muchas gracias. Yo quisiera que le demos fuertes palmas a Orlando que lo ha hecho espectacular, así como se merece. Pues bien, me vuelvo a presentar para los que no me conocen, mi nombre es Reina Villanueva. Antes de comenzar yo quisiera agradecerle a Dios por permitirme estar acá y sobre todo del equipo de líderes por esta oportunidad. Así que yo quisiera que le demos el fuertísimo aplauso, por favor. Bien, como dijo Orlando, de profesión docente, también tenía mi negocio. Pero qué pasa cuando tú tienes dos trabajos, ¿verdad? Por generar más ingresos opté por tener mi negocio, pero trabajaba tan duro que no tenía tiempo para mí. Y sobre todo para visitar a las personas que más quería, que eran mis padres. Es tanto así que me llegué a enfermar tan fuerte, tanto del trabajo a casa, dos trabajos a la vez, que llegué muy mal de salud. Cuando yo llego acá, Teoma, llego graduada de todas las enfermedades. Encontré productos que realmente me ayudaron a mejorar mi salud. Uno de ellos que yo venía padeciendo un problema muy fuerte de estreñimiento crónico más de siete años. Realmente acá, ¿qué encontré? Salud. Encontré tiempo. Encontré economía. Eso ahí afuera no se encuentra. Así que, invitada, invitado. El día de hoy, yo quiero que le mires a la persona que te ha invitado. Hay que ser bien agradecido. Dile muchísimas gracias. Mírale bien y dile muchas gracias. ¿Saben por qué? Porque esa persona, el día de hoy, te tiene un gran regalo. Por eso yo vivo agradecida a la persona que pensó en mí. Así que, simplemente, invitada el día de hoy, te pido que tengas mente abierta para que tú puedas recibir esta información y al final tomes una decisión. Así que, quiero que le demos fuertísimos aplausos a nuestros invitados. ¿Sí? Comenzamos. Pues bien. Bueno, a mí me tocó el plan de pago, cómo generar ingresos. Teoma es tan maravilloso que nos da 16 formas de ganar. Yo tan solo conocía dos formas de ganar. Me pagaban mensual, a veces dos sueldos divididos a la quincena. Yo te voy a explicar tan solo cinco. Si tú me entiendes los cinco, entendiste todos. ¿Estamos? Excelente. Déjense fuertísimos palmas todos ustedes, por favor. Bueno, comenzamos. La primera forma por distribución directa. ¿Qué te quiere decir? Cuando tú formas parte de esta industria maravillosa, de esta empresa maravillosa, tú tienes acceso hasta 45%. ¿A quién le gustan los descuentos? A todos, ¿verdad? A las mujeres nos encanta. Sobre todo cuando te dicen, ¿sabe qué? Hay descuento de zapatos, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Verdad? Teoma nos da acceso hasta 45%. Recuerda que les habló de los productos, uno de ellos es de colágeno. ¿A nosotros cuánto nos cuesta como socio distribuidor? 88 soles. Precio a público, 150. Imagínate, si tú lo vendes, tienes una ganancia de 62 soles. ¿Eso está bueno o buenísimo? Buenísimo, ¿verdad? Imagínate, tan solo te muevas dos productos, un pH moringa y un colágeno. Al día tienes una ganancia de 120 soles al mes, 3,300. ¿Eso está bueno o buenísimo? Buenísimo, extra de tu trabajo. ¿Te ayudan algo 3,300? Buenísima, ¿verdad? Ahora, aparte por comprar, generas puntos, que esos puntos también son dinero comisionable. Hay mucha gente, cuando yo la presento a la Portina, me dice, pero a mí no me gusta la venta. Yo decía eso, a mí no me gusta la venta, pero yo soy profesora. ¿Pero sabes qué? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Pero vendía siempre, vendía mi tiempo por dinero, pero barato. ¿Les ha pasado? ¿Qué prefieren? ¿Vender o vender su tiempo? ¿Verdad? Eso está bueno, ¿verdad? Excelente, déjense fartísimas palmas, por favor. Ahora, el bono 2, por las nuevas activaciones, ¿qué quiere decir acá? Por darle la oportunidad a otras personas. Yo sé que en esta sala los invitados, dentro de los invitados hay muchos soñadores, ¿verdad? Bueno, tú le vas a dar la oportunidad, les va a hablar del proyecto a tus amigos y porque esas personas puedan adquirir ya sea 84 productos, perdón. A ver, ahí está. Ahora sí, si adquieren 84 productos, tú vas a ganar 840. Si ellos adquieren 42 productos, 420. Si ellos adquieren 22 productos, 210. Si ellos adquieren 408 productos, 84. Si te van a pagar recomendar, ¿qué paquete recomendarías? ¿El azul, rojo o el amarillo? El azul, ¿verdad? Tan solo imagina que todos los amigos que tú le presentaste la oportunidad, eligen el paquete amarillo, ¿no? De 22 productos. Y por cinco que eligen ese paquete, a ti te está pagando 1,050. Recuerda que dije, son 16. Hay dos bonos más que se activa, 200 y 1,020 más. Todo eso sumado, 2,270. ¿Estará bueno? Buenísimo, ¿verdad? Ahora, el segundo bono, tercer bono, perdón, bono por mercadeo. ¿Qué te quiero decir eso? Tus amigos que tú les recomendaste cuando se les acaben sus productos que ellos utilizan, su champú, su jabón, ¿qué hacen? Vuelven a comprar, ¿verdad? No creo que se queden sin bañar. No creo, ¿verdad? Entonces, por ese reconsumo, a ti está pagándote. Mira, si tus amigos se compran sus cuatro productos, a ti te está pagando 32 soles. Por cinco viene a ser 160. Pero me dirá, 160, reina, por eso me has invitado. Pero la forma no es cuánto ganes, sino cómo lo estás ganando. Esos 160 ya está en tu cuenta bancaria. Tú puedes estar en tu casa, tú puedes estar en tu trabajo, no sé, haciendo tus actividades. Pero esos 160 ya está en tu cuenta bancaria. Imagínate, si tú le enseñas lo mismo, eso va a ir aumentando. Esos cinco invitan, cada uno cinco ya son 25. Y tu cheque también va sumando 250. Esos 25 también siguen invitando. Así sucesivamente, sin darte cuenta, tienes más de 625 socios y estarías generando 3,700 más 1,000 más 250 más 160. ¿Eso estará bueno? Buenísimo, ¿verdad? ¿Sabes qué le llamo yo? Mi plan de jubilación. Como docente, a mí me tocaba trabajar 40 años. ¿Sabes con cuánto me iba a jubilar? Con 500 soles. Yo dijo, wow, con 500 soles a mis 65 años, ¿qué voy a hacer? Por eso yo le llamo como mi plan de jubilación. Yo preferí hacer esto que trabajar 40 años de mi vida. Ahora yo te digo por años que lo hagas haciéndolo flojo, lento. Un año que te ganes 160. Dos años, 260. Tres años, 1,000. Cuatro años, 3,700. Cinco años, 18,700. Y seis años que te jubiles con más de 62,500. ¿Está bueno? Buenísimo, muy bueno. Porque allá afuera no encuentras tú una carrera que tú te puedes jubilar ese monto. ¿Habrá? No hay. Y solamente yo te estoy hablando hasta nivel 6. Tenemos hasta nivel 12. Dentro de nuestro equipo tenemos líderes que ya se cobraron todo ese cheque. Así que hay que darle fuertísimos aplausos para este bono. Bueno, bueno, acá tenemos el cuarto premio. Gana más o algunos lo han bautizado de repente premio luna de miel, paga deudas, ¿verdad? Muchos lo conocen. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Mi bono de capitalización. ¿A quién le gusta ayudar en esta sala? A todos, ¿verdad? Pues acá te van a pagar por ayudar. ¿Por qué Teomo es tan generoso que nos pone más de 227,000 soles tan solo por ayudar a tu amigo? Recuerda que tus cinco amigos han ingresado con mil puntos. Vamos, han hecho 5,000 puntos. Bueno, lo que se más se aproxima es 4,500 y te está pagando 270, 240, 210, 180 más 120. En este bono tan solo has hecho 1,020 soles. ¿Eso está bueno? Buenísimo. Así que el que le gusta ayudar, acá hay cheques para cobrar. Simplemente va a depender de ti. Si lo quieres ganarte rápido o lento. ¿Cómo quieren ustedes? ¿Rápido o lento? Excelente, a ganárselo entonces este premio. Bueno, a mí me han dicho que en esta sala no le gustan los carros. Les gusta ir en combi en metropolitano. No, ¿verdad? De hecho que a mí no me gusta viajar en combi, mucho menos en moto. ¿Saben por qué? Me paran robando siempre. Así que yo estoy corriendo por mi carro y yo ya elegí mi carro. Así que Teoma también te da bono carro. Cuando tú llegas a una categoría llamada rubí, 1,120, si sigues avanzando de rango 2,800 y 4,200 y amante. Así que tú también tienes la mensualidad de tu carro. Si te van a regalar un carro, ¿qué carro de lujería? ¿Carros de marca o un carro económico? Carros de marca, ¿verdad? Excelente. Y eso nos da Teoma. Mira, tú me dirás evidencias. Pues acá tenemos muchos de nuestros líderes, ya le entregaron su carro. Así que a mí me gustaría que todos se pongan de pie, todos los que ya tienen su carro, para darte fuerte las palmas, para fuerte las... Eso, acá, mira, evidencias. Tenemos Cristian Guevara, Sandra Genelo, todos los líderes que ya tienen su carro. ¡Wow! Y el próximo, y el próximo eres tú, el próximo eres tú. De hecho, que yo ya elegí mi carro, a mí me encantan las camionetas. A mí siempre me gustan cosas grandes, no pequeñas. Así que yo elegí como mi diamante Patricia Isidro, que se sacó un Land Rover, yo te quiero un Land Robert Rojo. ¿Tú ya escogiste tu carro? Sí, ¿verdad? Bueno, acá te dice el próximo. ¡Eres tú! Claro, ese carro te está esperando. Muy bien, me dirás, Reina, pues hablado de tanto dinero. Ahora, ¿cómo arranco? ¿Cómo comienzo? Amigos, este es un negocio. Y un negocio requiere un... una inversión, ¿verdad? De hecho, que este hombre es tan maravilloso, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un negocio millonario con tan poquita inversión. De hecho, que yo tenía mi negocio, ni siquiera ese monte invertí. Invertí muchísimo más. Mira, quiero que atiendas acá. Invitado, invitado. Mira, tenemos cuatro paquetes. El paquete más alto que tenemos de 6.400. Acá te da la costa inicial al 100% y la mensualidad total. ¿Está buena o buenísima? Buenísima. Si tú eliges el paquete rojo, 3.200 inversión. Acá tienes 50% la costa inicial más la mensualidad total del carro. Ahora, y luego tenemos el paquete amarillo, 1.600, tu única inversión. Tienes 25% la costa inicial más la mensualidad del carro. Ahora, tú me dices, ¿sabes qué? No tengo ni para este paquete, ni para este paquete el paquete más económico, paquete de consumo, 650. Ahora, si tú no tienes ni siquiera para este paquete, preocúpate. ¿Cuántos años vienes trabajando? Ni siquiera tienes ahorrado mil soles en la cuenta bancaria. De hecho, yo venía trabajando más de 10 años. Ni siquiera tenía ahorrado ni los mil soles. Es por eso que hice este negocio. Porque estaba cansada de no tener nada y cansada de que mis seres queridos no podía llevarle a una buena clínica y estar esperando así. ¿Les ha pasado? Entonces, si tú durante mucho tiempo vienes trabajando, ni siquiera tienes ahorrado, preocúpate. Que esta oportunidad puede ser para ti. ¿Sí? Dejen esos verdísimos aplausos para ustedes. Bueno. Bueno, acá están las 16 formas. No te voy a explicar todo. A la persona que te he invitado, dile, ¿sabes qué? Yo quiero saber esas 16 formas de ganar. ¿Sí? Ahora, esta es la carrera. Señores, acá hacemos una carrera. Es como ir a la universidad. Yo más de 5 años de mi vida he ido a la universidad, pero he salido más endeudada. Nunca me han pegado. ¿A qué le gustaría que cada escalón que va avanzando, cada ciclo que va pasando, que le paguen? A todos. Pues acá te va a pagar. Acá te va a pagar porque esto también es una carrera muy hermosa, muy bonita. Y el primer escalón es el categoría cristal. Un cristal es un diamante que nunca se rindió. Es la categoría más importante. Así que en esta sala tenemos cristales. Se ponen de pie para darle fuerte las palmas a ellos. ¡Eso! ¡Wow! Categorías cristales. Excelente. Pues bien. Luego tenemos una segunda categoría, que es la categoría zafiro. Ya está generando 500 soles quincenales en su equipo. Mueve 2.500 puntos grupales. Así que todos los zafiros se ponen de pie para darte fuerte las palmas a todos ellos. ¡Wow! ¡Excelente! Fuerte las palmas para todos los zafiros. Ahora, ¿quieren más? ¿Quieren más cheque? Bueno, viene la tercera categoría. Categoría plata. Una plata está generando 1.200 quincenales. Así que los platas se ponen de pie, por favor, para darle fuerte las palmas. ¡Eso! ¡Wow! Hay que darle fuertísimos palmas. ¡Excelente! Luego viene la categoría esmeralda. Una esmeralda ya, pues, ¿no? Si en tu equipo tienes una esmeralda, pégate. Pégate. Dile, ¿sabes qué? Enséñame. Una esmeralda ya está generando más de 2.000 soles quincenales. Mueve 12.000 puntos grupales. Y ya renuncias al trabajo. Así que hay que darle fuerte las palmas a todas las esmeraldas. ¡Se ponen de pie, por favor! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Wow! Todas las esmeraldas. ¡Excelente! ¿Quieren más? ¿Quieren más? Bueno, ahora viene la segunda de la categoría oro. Una categoría oro ya está generando 3.500 quincenales. Así que en esta sala tenemos oros malcriados que generan más que eso. Así que se ponen de pie todos los oros. ¡Eso! ¡Fuerte las palmas para los oros! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Wow! Luego viene nuestra categoría rubí. Ahí ya te dice, ¿sabes qué? Tú escoge el carro que tú quieras. Una categoría rubí ya genera 7.500 quincenales. ¡Wow! Son más de 15.000 soles al mes. ¿Para qué envidiarle al congresista? ¿Verdad? Para nada. ¿Verdad? Así que todos los rubí se ponen de pie, por favor, para darle fuerte las palmas a todos ellos. ¡Wow! Hay que darle como se merece eso. ¡Bien! Luego ya tenemos categoría platino. Un platino ya genera más de 12.000 soles. A la quincena, 24.000 al mes. ¿Qué harías tú con 24.000? Muchas cosas, ¿verdad? ¡Ey! Obviamente, todos los platinos, por favor, se ponen de pie para darle fuerte las palmas. ¡Eso! ¡Wow! Tenemos grandes líderes como Violeta Huamán, Eduardo. ¡Wow! Platinos. ¡Excelente! Pues, acá, acá ya viene otra categoría, que todos apuntamos a esta categoría, que es categoría diamante. Si tú haces esta carrera, lo mínimo que tienes que hacer es llegar a diamante. ¿Saben por qué? Un diamante ya tiene un estilo de vida diferente, ha ayudado a muchas familias, y sobre todo, es un pobre menos en el Perú, porque ha aportado mucho, no solamente en la vida de muchas familias, sino en la sociedad. Así que todos los diamantes, que se pongan de pie para darle fuerte las palmas, ¡cómo se merece eso! Tenemos a Cristian Guevara, nuestra Sandra Yanelo. ¡Wow! Un diamante ya vive un estilo de vida número uno. ¡Eso! ¡Fuerte las palmas, por favor! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, tu meta, tu meta, si haces esta carrera, tiene que ser mínimo a diamante. Nunca te rindas, simplemente hazlo, hazlo, hazlo. Si te caes, levántate, sigue, sigue. Porque ahí afuera, mucha gente necesita de tu ayuda, mucha gente necesita esta oportunidad, mucha gente te está esperando. Así que si tú arrancaste esta carrera, tú invitada, invitada, si tú tomaste la decisión, esta noche, tu meta tiene que ser mínimo, ser diamante, para que puedas ayudar a millones de familias allá afuera. Así que quiero que se den fuertísimos aplausos a todos ustedes. Bueno, de hecho, cuando yo por primera vez fui a un evento como esta, Master May, a mí me cambió la vida. ¿Saben por qué? A mí en ese momento, escuché una pregunta que nunca en mi vida me había preguntado. El día de hoy, invitada, invitada, yo te pregunto, ¿qué sería de tu vida si tú no tuvieras que preocuparte ni por el tiempo ni por el dinero? ¿Qué estuvieras haciendo? Quizás algunos me digan viajando, quizás me digan algunos durmiendo. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que se levanta a cuatro de la mañana, duerme dos horas y tres horas. De verdad, eso se llama libertad financiera, señores. Tener tiempo y dinero para disfrutarlo con la persona que tú quieres, porque tú te mereces todo. Simplemente la decisión es tuyo de cambiar tu vida. Una decisión hace la diferencia en nuestra vida. Una decisión puede hacer que tú puedas tener una vida mejor, un estilo de vida mejor. O una decisión también puede hacer que tú te quedes tal como estés toda tu vida. Y yo tomé una decisión esa vez que fui a un máster. Me dije, ¿sabes qué? Yo prefiero equivocarme, hacer, tener miedo, pero hacer lo que sea para poder tener un cambio en mi vida. Porque si yo no cambio, nada va a cambiar. Tú que decides esta noche, invitada, invitado. Así que quiero que te des fuertes las palmas, porque esta noche, ese toma decisiones. Dice que en la vida hay dos tipos de personas. Una que toma las decisiones y va por todo a cumplir sus sueños. Uno que mira y se queda llorando por todas las cosas que pasan. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Una o la dos? Excelente. De esa fuertísima palma a todos ustedes. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo con mucha abundancia y tú te mereces todo. Así que esta noche ha sido todo conmigo. Muchísimas gracias, amigos. ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Las palmas! La presentación ha estado espectacular. Vamos a darle un fuerte aplauso a Orlando y a Reina. Ha sido espectacular la presentación. Ha sido alucinante. Ahora sí, todos, 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 ponganse. Siéntense, siéntense. Antes de entrar a la capacitación, al plato de fondo, hoy vamos a recibir una mentoría alucinante, un líder que está teniendo muchísimos resultados. Pero antes, vamos a recordar algunas promociones que tenemos. La primera promoción que tenemos es que hay muchísimos productos con el 50% de descuento para que tú puedas armar buenos paquetes y tú y toda tu organización se vaya a un siguiente nivel. La siguiente promoción que tenemos es... Por todo noviembre, para las personas que están comprando 500 puntos, aparte de que están obteniendo un token que va a servir para un viaje que Teoma está lanzando, Teoma les está regalando una mochila. ¿A cuántos les gustaría tener una mochila gratis? ¿A cuántos? Entonces, vayan a la empresa y compren sus 500 puntos. La siguiente promoción. Recordemos que en la parte de afuera están vendiendo las entradas para el Teomorfosis, que ya estamos próximo, próximo a este evento y va a ser una capacitación espectacular. Vamos a tener a Michelle Poler, vamos a tener a Yogo y Kenji y vamos a tener a Omar Villalobos, que personalmente es una persona que yo admiro muchísimo. El primer audio que yo escuché de Omar Villalobos, de redes de mercadeo, fue de Omar Villalobos. ¿Han escuchado el audio? Es posible lo imposible.